Así que amigos, Dios les bendiga a todos y bienvenidos a este video tan interesante que yo sé que lo van a ver muchísimas personas, para nosotros es una alegría, es una gran bendición enorme poder poder ver esto hecho realidad, un lugar como cuando llegamos aquí, aquí solo era monte, no había nada era un aguajonal ahí también y pues todo llevó un proceso, todo llevó un tiempo pero hay algo que siempre digo yo, lo que no cuesta, no dura y lo que cuesta pues eso va a ser duradero y pues esto llevó bastante tiempo, bastantes meses de trabajo, esfuerzos, críticas y de todo hubo aquí pero los resultados es lo que más nos da emoción y alegría, tener acá Doña Goyita que recuerdo cuando la conocí por primera vez allá con Don Juanito, bueno Don Juanito pues por razones de salud no puede estar acá presente pero gracias a Dios, gracias a Don Juan de Dios fue el que conocimos por primera vez a Doña Goyita y a su familia pero nunca nos imaginamos llegar a este momento que estamos llegando en esta hora está todos reunidos y celebrando una victoria más, un proyecto más que conllevo mucho dinero y Doña Goyita miren, me da mucho gusto decirle esta es la casa de ustedes, de Ramiro, de Anabela, de Ana, de Juanito para que la disfruten, vivan en ella el tiempo que Dios nos, ustedes saben vamos de paso, no somos eternos en este mundo pero los días que Dios nos va a dar o que les va a dar a ustedes puedan disfrutar de esta hermosa casa así que vamos a darle un tiempo Doña Goyita, como se siente en su corazón de gracia con las hermanas que están allá de los Estados Unidos porque le quitaron sus bocas, sus nietos, sus hijos, le dieron con nosotros pero Dios le va a dar más abundancia de ellas y Dios que le va a levantar más sus almas bueno, tenemos a Ana también ustedes saben cuando alguien derrama sus lágrimas es porque hay gratitud, hay alegría y aquí no hay tristeza, es pura alegría porque no es fácil ver un proyecto así terminado hermana Maricel, espero usted se sienta orgullosa y tal vez del parte del ser humano nunca va a recibir nada a cambio pero el parte de nuestro Padre Celestial sí, saludos a toda su familia, a todos los que están allá en aquella cartulina hermano Luis Pérez y familia, hermana Norma Flores, hermana Rebeca Espada, familia López Grimm Irma y Samuelito, familia Sebastián, Berlamino, Sebastián Hijo, Kevin, David, Cindy, familia Figueroa Otoniel Rodríguez y Nancy, Rina Yesenia, Patricio Carrillo y hermana Isabel González Dios les bendiga, que Dios les multiplique grandemente esto lo que hicieron ustedes por esta humilde familia este invierno ya no van a pasar pena y pues ahora sí creo que ya puede platicar Anita ahí que Dios les bendiga a los hermanos porque los ayudaron a nosotros que Dios les bendiga a todos, yo me acerco, mi corazón duro porque yo nunca he probado mi corazón así porque nunca, yo lo voy a decir francamente, yo lo voy a hablar la verdad nunca lo hice el padre de ellos, me dejó en la calle sus padres de ellos pero sí, nunca me dejó con un champita, nada, nada, en la calle me halló, en la calle me dejó y es el que me duele en mi corazón, hermanas, por eso que dice la palabra que uno lo buscan esposo pues tienen que ser de lámina nada más, pero vaya que tiene y gracias con los hermanos que están allá de los Estados Unidos porque le echaron sus manos con nosotros porque en la calle estamos nosotros, y gracias con ellos a todos muy bien, Juanito, no querés decir allá unas palabras a las personas, ¿qué les quieres decir por la casa que van a estrenar? va a ser la semana que está no aceptado, yo voy a decir más tan grande ¿estás contento? ¿por qué? este niño cuando lo conocimos la primera vez, me conmovió, me conmovió mucho escucharlo decir que no había comido no tenían ni que comer cuando lo conocimos la primera vez y pues, recuerdo que fueron muchísimas las personas que dijeron Pablo, quiero mandar para comida, Pablo aquí está, compren y reunimos como 13 mil quetzales solo para despensas y pues, recuerdo muy bien que compramos 1500 en despensas y lo demás, ya dijimos, bueno vamos a comprarles un terreno para poder, no sé, pensar en una casa pero, nunca me imaginé que Dios bendiga a toda esta gente linda que Dios bendiga a toda esta gente linda que Dios bendiga a toda esta gente linda que confiaron en mi persona algunos me han criticado mucho pero he agarrado fuerzas y he dicho Señor, ayúdame para seguir adelante y cambiando estas vidas y lo hicieron ustedes a través de nosotros en el canal, gracias nos vamos a ir de esta familia, quizás ya no vamos a venir más seguido pero, nos vamos contentos de que por lo menos esta familia van a tener un techo donde van a poder dormir felices no se van a mojar pero no nos dejan más pero no nos dejan más muchísimas gracias, de verdad les agradezco a todos no nos dejan más y, a los hermanos y a los hermanos y a los hermanos y a los hermanos y a los hermanos yo creo que estamos muy agradecidos con Dios y con todos ustedes, porque como les digo, este niño lo conocí no teniendo que comer y luego pues gracias a Dios a ustedes, nunca nos han dejado solos siempre ahí están Pablo ánimo Pablo estamos con ustedes y gracias a Dios, gracias a ustedes los albañiles también dependen tienen una subfamilia que mantener y por eso están ahí todos reunidos también gracias a ellos de que sin ellos tampoco hubiera sido posible la construcción de esta casa quizás en algún momento yo los he regañado y les he dicho, mira esto no me gusta así, vuelvan a componer pero el propósito no es de que yo sea malo o que sea solo mañas sino que el propósito es de dejar las cosas bien hechas como siempre he dicho, como que fueran para mi mismo así que Juanito felicidades, hoy si vas a estrenar tu casita con tu mamá y por favor no pierdan los videos porque les cuento que el día de mañana vamos a venir y vamos a equipar esta casa, gracias a Dios, gracias a todos ustedes, tenemos una cama nueva ya esperando para cada uno de ellos una cama para Doña Agüita mi amor, de parte de quien? de hermana Teresa Fernández Dios le bendiga a hermana Teresa una cama para ella, de parte de quien? de hermana Teresa Fernández Dios le bendiga a hermana Teresa y a toda su familia una cama para él de parte de hermana de Sara Noemí gracias hermana Sara Noemí una cama para Anabela ven para acá es de parte de quien? de hermana Teresa hermana Rebeca Espada muchas gracias hermana Rebeca y una cama para Ramiro ven para acá Ramiro esta es de parte de quien? de la hermana Sara Noemí wow, Sara Noemí en fin, gracias de verdad ahora sí, Dios les bendiga nuevamente y vamos a darle el privilegio que a nuestro hermano Pastor para que pues... y gracias con usted hermano de nada hermano Paula gracias hermano Paulita porque no nos dejó en ningún momento gracias con usted que Dios que va a ir con ustedes a todos el que le hicieron que le levantaron la casa aquí también que Dios que lo guarden ellos también a todos los que nos ayudaron a todos gracias doña Goyita bueno hermano Pastor el tiempo es suyo perdone ahí pero estamos emocionados claro es motivo de es motivo de alegría verdad porque es motivo de felicidad buenas tardes a todos gracias por hacerme la invitación hermano Pablo y de veras es gozo porque sí es gozo bastante al saber que ahora me gusta mucho lo que dice la palabra del Señor fíjese que en el libro de San Lucas capítulo 19 versículo versículo 9 dice dice la palabra dono gracias 1 G carabar